Hola, soy Miriam Felfeber y junto con Nora Gluss vamos a dictar el seminario El Derecho a la Educación en Nuestra América, Políticas Públicas y Movimientos Pedagógicos El objetivo del curso es poder analizar cómo se fue materializando el derecho a la educación a lo largo de los últimos 20 años en una región Para ello vamos a analizar tanto las políticas que se fueron implementando las propuestas de los movimientos pedagógicos, los diversos sentidos en disputa que se fueron construyendo tanto en los países en los cuales asumieron los denominados gobiernos de nuevo signo en la región como aquellos que continuaron implementando las políticas neoliberales, neoconservadoras de la década de los 90 También vamos a llegar a analizar qué está pasando en el escenario actual en el marco de la restauración conservadora donde se está poniendo en discusión el conjunto de los derechos sociales y entre ellos el derecho a la educación El curso además de las instancias presenciales tiene previsto la visita a algún movimiento pedagógico que desarrolle alguna propuesta alternativa en materia de materialización del derecho a la educación por eso las esperamos y los esperamos a todas y a todos y las invitamos, los invitamos a buscar más información en la página de Claxo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!